bienvenidos a reparaciones con Roger ahora vamos a poner unas blinds aquí en esta ventana ya les puse en la descripción lo primero que tienen que hacer es medir el ancho de la ventana yo le di un octavo menos a cada lado un octavo menos de punta a cada lado van a dar un hipo la compran y ya está precortada a la medida que yo les dije lo primero que tienen que hacer es sacar las herramientas las partes que vamos a ocupar para instalarlo ok entonces estas son lleva cuatro va a llevar dos a cada lado y dos al centro porque es bien ancha bueno ahora que ya sacamos las cosas estén seguros de que la parte que va a estar hacia adentro en frente de ustedes esté donde se mete este de aquí para que quede afuera porque si lo ponen del otro lado va a quedar del lado de adentro estas piezas van trabadas arriba atornilladas así y esto va con presión así nomás así va puesto y lleva cuatro de estos se distribuye en todo el lado bueno ahorita puse aquí abajo la distancia en cómo van a ir son cuatro en esta que tiene porque es algo larga y lleva dos tornillos en cada una entonces esta va a ir arriba también trae estos soportes claros que detienen abajo la cortina o los blancos entonces éste lo vamos a poner arriba este atornillador de baterías es una de las mejores inversiones que he tenido porque es de impacto y es bien conveniente para usarlo lo agarré en una oferta que venía con dos baterías y con el calabro las herramientas se las voy a dejar en la descripción abajo de este vídeo ahí está uno y cada uno lleva dos tornillos ahí está uno y así consecutivamente instalan los tres ahora vamos a agarrar la cortina la vamos a poner acuerdense del lado de los clientes básicamente lo único que tienen que hacer es ponerla de atrás primero y después lo presionan aquí y ya está ahora vamos a tener que ajustarla lo de abajo ok lo que estaba buscando en esta es las cuerdas para bajar la cortina y subirla para bajarla y subirla y en realidad no traen estas porque son nuevas porque las de antes traían los cordones la razón es por los niños que muchos niños han tratado de jugar con las cuerdas y es peligroso y éstas si se hacen nomás se jalan hasta donde la quiere uno y para subirla es bien fácil nomás la subes así así si quiere uno va hasta arriba y lo mismo para bajar bien chivas estas que chivo ok como les decía antes de que las estas antes tenía unas pitas estas ya no entonces la manera como éstas tienen que quitarse tienen que ir cortando cada una de éstas así lo pueden hacer con la mano si quieren también solo tienen que hacer tres acá así tienen que ir quitándola según la según la lo alto que la quiera o lo va o lo va si con cuidado estén seguros de que cuando estén haciendo eso no van a cortar el de en medio hasta donde tiene que quedar la última la última tiene que quedar así por lo menos una para que quede bien cubierto todo si la de en medio este hilo de en medio es el que mantiene la tensión y estas dos no tienen tensión solamente para detenerlos entonces lo que voy a hacer voy a cortarle aquí aquí abajo vamos a tratar de hacerle un nudo para ver si se puede meter así aunque dudo pero vamos a tratar bueno entonces le ponemos este botoncito y si se fijan este botoncito tiene dos como se llaman estos groups y aquí es como va a quedar ya le deje uno y dos al segundo le corto aquí y le corto en medio aquí estas no lo voy a cortar esta primero lo mismo del otro lado y ahora tenemos que sacar este recuérdense no deshagan este nudo este lo dejan así entonces se deshacen de esta lo del otro aquí y ahora lo del otro lo mismo hay que hacer en todas estas el mismo procedimiento esta yo sé que es complicado pero básicamente lo que tienen que hacer es cuando esto ya está estirado cortar, por ejemplo hasta aquí termina donde se sostiene después le da la última que va a sostener la de abajo, de aquí le doy dos y aquí corto le doy como dos escalones y aquí corto, y estos dos escalones los tienen que cortar de en medio así uno y dos y aquí le corto ahora lo único que tenemos que instalar es esto que nomás va metido acá ya a presión y miren espero este video les haya gustado si tienen alguna pregunta, sugerencia dejarlo en la sección abajo no olviden de suscribirse y denme un thumbs up si les gustó el video y nos vemos en el próximo reparación no olviden de suscribirse y el próximo reparación no olviden de suscribirse el próximo reparación el próximo reparación Gracias.